Oye mami, solo te digo que no espero que este sentimiento se quede zumbando en tu corazón, oíste. Quiero que florezca, tú sabes. Amante fue mi error, mi silencio fue peor. Y tú me decías que solo quería besarme, y que al amanecer tú te olvidarías de mí. Primero te fuiste, y luego volviste por mí. Dejamos la promesa, que no habría confusión entre tú y yo. Y fueron tus ojos, los que me enamoraron de ti. Y no quise decirte, que ya te estaba amando. Porque me faltó decirlo más, porque lo guardamos sin pensar que este amor podría acabar. Porque yo no supe observar, que tu corazón se me iba yendo de los brazos. Y yo simplemente te perdí. ¿Por qué me faltó decirlo más? Porque lo guardamos sin pensar que este amor podría acabar. Porque yo no supe observar, que tu corazón se me iba yendo de los brazos. Y yo simplemente te perdí. Y tú me decías que solo quería besarme, y que al amanecer tú te olvidarías de mí. Primero te fuiste, y luego volviste por mí. No quise decirte, que ya te estaba amando. Porque me faltó decirlo más, porque lo guardamos sin pensar que este amor podría acabar. Porque yo no supe observar, que tu corazón se me iba yendo de los brazos. Y yo simplemente te perdí. Zumbando, mami, en tu corazón.